Y no nos movemos de ese centro de salud porque hoy hemos habido la fecha de la huelga indefinida en la atención primaria. Será el 10 de marzo, Carmen. Los sanitarios dicen que se sienten abandonados y piden básicamente más medios en plena pandemia. Ellos dicen que la Comunidad de Madrid no ha cumplido lo prometido, no llegan refuerzos, no llegan esas promesas retributivas y a la vez no deja de crecer esa presión asistencial en la atención primaria, más ahora justo que comienza la campaña de vacunación. Pero ellos sí han querido dejar claro que la vacuna no se va a ver comprometida en ningún momento, coincida o no coincida con periodo de huelga. Una huelga a la que se nos ha obligado por el abandono progresivo de la atención primaria por parte de nuestros políticos y el deterioro que venimos sufriendo desde hace años. No podemos más, tenemos que salvar la atención primaria.